Se me regalaban las vestiduras de ver los artefactos que nos tiraban, la violencia que había directamente contra los compañeros de los Mossos y de la Policía Nacional, de frente a ellos, con patadas, con empujones, y la orden de contención era tal que en un Estado de Derecho da pena que se rían de esa forma de la policía. Yo puse un tuit anoche que lo puse y lo puse ya por mala sangre, y digo, ya nos han perdido el respeto a la policía, qué vergüenza o qué pena. Y eso es lo que hay, es ese sentir de la gente normal, de los que pensamos normal, de los, como tú dices, constitucionalistas, al final es lo que tenemos al respecto. Es decir, vemos cómo nos pasan por encima, cómo se ríen de nosotros, cómo nos tiran de todo, y nuestros responsables policiales o responsables políticos no dan la orden simplemente de hacer que esos violentos cesen en sus actos violentos. Luego encima, si ves algunas televisiones, anoche estuve cambiando, en la sexta y en la primera, que no había violencia, que eran hechos puntuales, de que era tal y cual, esa es la vergüenza todavía más reiterada, si cabe, Carlos, porque no se puede informar tan, 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 tan de parte y no decir la verdad. Había imágenes más que de sobra para ver lo que estaba pasando, y no poner una cámara a decir allí, que eran cuatro los que estaban montándola cuando había ya muchas barricadas con fuego. Había ya policías heridos. Se estaban viendo imágenes dantescas y violentas, y no pasa nada. Mira, eh... ¿No patearon a una... Luego lo vamos a ver, sí. Eh... Yo...